A Jennifer, oye, tienes que oír, y no hay nada que nos separe, ni trabajo, ni dinero. Yo tengo mucho que ofrecer, y just because a person doesn't see that. Increíble, yo todavía no puedo creer, por eso es que yo... No nos separamos, casi nunca nos separamos, ¿no? Nadia Ferreira grita de dolor al enterarse del secreto de Marc Anthony y Jennifer López. La exitosa pareja se conoció en 1998 y desde entonces han trazado una vida juntos. Un claro ejemplo de esto es que el amor de pareja se puede transformar por el bienestar de los hijos, los famosos han sido captados en eventos escolares familiares y hasta en la vida diaria conviviendo en ocasiones. Nothing but love between us arroba JLo, nada más que amor entre nosotros fue el mensaje que escribió el cantante de 51 años para acompañar esta tierna imagen. La publicación generó cientos de reacciones en muy pocas horas. Los seguidores de la pareja expresaron sus opiniones sobre este hermoso encuentro. Compartir la crianza es maravilloso, los adoro, son mis favoritos. ¡Qué belleza y un ejemplo increíble de lo que deben ser los grandes padres! Me encanta que su amistad y compromiso con sus hijos sean lo más importante. Sus hijos son muy afortunados. Estos son algunos de los comentarios que se destacaron en la publicación. Jennifer López y Marc Anthony han mantenido una amistad desde hace mucho tiempo. Nadia Ferreira no se siente nada bien, al ver cómo su esposo Marc se expresa así de Jennifer López, en publicaciones como esta. Cabe recordar que su primer acercamiento ocurrió cuando en 1999 colaboraron en la creación del tema, No me ames, pero su amor se consolidó muchos años después, cuando ambos pusieron fin a sus respectivas relaciones. La reina del Bronx, Jennifer López, terminó su compromiso con el actor Ben Affleck, mientras que el salsero finiquitó su matrimonio con la ex-reina de belleza Dayanara Torres. Fue en junio de 2004 cuando la pareja se casó en una ceremonia privada y secreta en la casa de Jennifer en Beverly Hills. Fue en 2007 cuando Anthony y López anunciaron emocionados que se convertirían en padres. Los hijos de la pareja nacieron el 22 de febrero del año siguiente. Lamentablemente, anunciaron su separación en julio de 2011 y finalmente se separaron en abril de 2012, en muy buenos términos. Los cantantes han colaborado en otras ocasiones. En el 2016, protagonizaron un emotivo momento durante la ceremonia de los Latin Grammy. La pareja icónica de la música latina se abrazó después de que J-Lo le entregara el reconocimiento de personaje del año a su ex-esposo. La audiencia se revolucionó con gritos y aplausos. Anthony comentó, La conozco muy bien, ha sido una gran compañera en mi vida, es como una hermana para mí y una de las personas más importantes de mi vida. Todavía la sigo amando pero de otra manera pero sí la amo. Por su parte, Jennifer López afirmó, En nuestro viaje artístico y personal, hemos aprendido y crecido muchísimo. Mark siempre será muchas cosas en mi vida, mi mentor, un alma gemela, un padre. Él no es solo una persona del año, sino de toda la vida. Incluso ella se convirtió en parte del talento que él representa a través de su empresa, Magnas Media. El cantante expresó que es un honor contar con López y se mostró emocionado por tener la oportunidad de colaborar nuevamente en su intercambio creativo y ser parte del legado musical con ella. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.